Vaya pedazo de siesta Un año y... Joder, un año y día 69 ¿Cuánto tiempo has estado sobando Bigotitos? Es igual, eso lo levantaste y encontré uno a otro Sigo siendo al gato No me lo creo Ese día Bigotitos tropezó con una piedra Justo al salir de casa Aterrizó con su cara contra el suelo El guardia que estaba enfrente Se cuestionó si realmente ese era El héroe que el rey nos necesitaba No me lo creo Final número 2 No me lo creo, de verdad Ni un minuto No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Gracias por ver el video.